Líderes, tres partidos, tres victorias, con nueve puntos el Real Madrid está en todo lo alto de esta clasificación, a dos puntos el Barça. Hay poca distancia en lo deportivo porque, insisto, nos van a llevar a las noventa y pico puntos en este campeonato, esto es así. Y poca distancia en lo deportivo, de momento, de momento, veremos cómo termina esto. Y en lo institucional hay mucha. Y lo vamos a ejemplificar con dos imágenes que han salido, oh casualidad, en el día de hoy. Una sobre el Estadio Santiago Bernabéu, la modernidad, lo que viene, el mejor estadio del mundo. Y otra del Camp Nou, que no es la primera vez que aparece, animalitos, ratas en concreto, ahí rondando por un estadio que se cae, una economía que está maltrecha. Pero oye, les ha quedado un buen equipo, un equipo muy bonito. Todo eso, si no se van los nuevos, tras lo que está pasando en cuanto a robos y demás, que por cierto, hoy hablaré de eso. En el segundo vídeo del día, en el vídeo de la noche aquí en España, entradita a la tarde en los Estados Unidos. Venga, empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿cómo estáis? Al final del vídeo os mostraré algunas imágenes de lo del nuevo Bernabéu. No puedo poner todo, porque ya sabéis que estos vídeos los produce Real Madrid Televisión, los produce el club y luego, si no hay problemas, pero vamos, algo veremos y lo compararemos con lo del Barça. Y vamos a hablar un poco de lo del partido de ayer, que por cierto, tras el partido de ayer, tercero de esta liga, del inicio de esta liga y tercero fuera de casa consecutivo, por las obras precisamente del Bernabéu, por avanzar en cuanto a las obras, que no es la primera vez que ocurre algo de esto. También ocurrió el año pasado. De momento este año muy bien con esas tres victorias. De aquí al 31 de diciembre ha salido el dato de que el Real Madrid ya solo vuelve a jugar un partido de liga, solo uno, fuera de la Comunidad de Madrid. Y hay ya quien se queja, hay quien habla de capricho del calendario, no sé qué, que si la liga, que si tal y ese cual. Bueno, pues no es una cosa exclusiva del Real Madrid. Otros equipos han pedido o pidieron en el pasado jugar sus tres primeros partidos lejos de su estadio por una cuestión de obras en su feudo. Todo eso, unido a que hay muchos clubes en la Comunidad de Madrid, pues da con esa particularidad del calendario. Pero vamos, me hace mucha gracia que algunos antimadridistas se quejen de eso y lo que está claro es que intentan tapar todo lo demás, ¿no? Es la liga del Roures a Balista, del Roures que inyecta 100 millones, de las jugadas ya polémicas. Vamos a ir enseguida con dos de Vinicius ayer y a hilarlo con un artículo de La Galerna en la que se quejan de esto. El Madrid contra todo y contra todos, a lo que nos unimos muchos desde las plataformas que tenemos. Pero bueno, ayer no fue escandaloso, pero sí que hubo dos acciones ahí. Vamos a ir uniendo y vamos a ver un año, como decía el otro día, bastante escandaloso. Pero bueno, antes quería dar un par de apuntitos. Uno en concreto yo creo que importante sobre lo que considero que es este Real Madrid, aún jugando mal. Y es un equipo prácticamente insuperable, indestructible, incluso no teniendo el día. Porque en el encuentro de ayer frente al Español, el Madrid fue de más a menos, aunque luego terminó el partido mejor que el Español. Y a los datos me remito al hecho de terminar ganando y de la manera que lo hizo. También porque tiene más pegada, pero principalmente porque el Madrid tiene mejor físico que la mayoría de los equipos de la Primera División. Yo diría que prácticamente de todos. Y ojo en Europa. Bueno, y es lo que te está exigiendo también el fútbol europeo. Afortunadamente porque cuando no llega al fútbol está el físico. Y este equipo no se doblega de ninguna manera. Es más, no es la primera vez que vemos, ya de un tiempo de atrás a este momento, que el Madrid termina los partidos casi mejor de como los empieza. Y es porque esta plantilla tiene súper dotados físicos, porque además tiene un gran preparador físico, que eso influye. Y también por los cambios que decide poner Ancelotti y es una tónica. Y es lo de Camavinga, Rodrigo, que no es la primera vez que lo vemos. Más allá de que alguno pide, yo el primero, que gente como Camavinga juegue los partidos de inicio. Creo que el chaval se lo ha ganado. Y lo digo porque un Ancelotti al que veíamos ayer celebrar de esta manera el segundo gol de Benzema, sabiendo que era el gol de la victoria, me gusta por cierto ver a Ancelotti ahí. Y voy a decir esto por delante porque va a haber alguno que diga, no, porque sí que se encuentra Ancelotti. No, perdona. A mí Ancelotti, a mí hay cosas de Ancelotti que me parecen muy bien y otras que no me parecen tan bien. Esto que acabamos de ver, celebrar ese gol de esa manera, que lo ha celebrado casi más que el gol de Ramos en la décima, habla de que tiene a la plantilla súper enchufada y que este año, después de mucho tiempo, el Madrid va a ganar esa segunda liga consecutiva, que es una cosa a nivel motivación del grupo muy importante, de la que yo siempre me he quejado en el Madrid. Parece que el segundo año es el año de la relajación y ni mucho menos. Más allá de que ayer en ese partido frente al español hubo momentos de relajación y no es la primera vez que tampoco vemos eso en el Madrid. Pero bueno, si a mí me aseguran que va a terminar los partidos como los termina, fantástico. Y que tiene un entrenador tan metido en el papel como Ancelotti, buenísimo. Ahora bien, Ancelotti, que es el artífice de los cambios Camavinga-Rodrigo, que cambian el partido, naturalmente, se marcó el tanto de haber estado acertado en los cambios. Vamos a ver, creo yo que si el entrenador del Real Madrid no ve eso, que lo estaba viendo todo el mundo, o sea, el partido era más físico que otra cosa, el español no se doblegaba, estaba proponiendo un partido de ida y vuelta, naturalmente los cambios de Manuel creo que son Camavinga-Rodrigo. Pero más que eso incluso, quitar a Modric y Kroos. Kroos tardó en salir, que luego se fue por Ceballos y creo que eso incluso tendría que haber sido antes. Pero bueno, oye, se marcó el tanto en esta locución en rueda de prensa. Cada partido tiene su historia y no se puede saber. Si yo empezaba con Rodrigo Camavinga, puede ser que no teníamos el control que lo hemos tenido muy bien por 25 minutos la primera parte. Y si entraban Kroos y Modric en la segunda parte, podía ser que no teníamos la energía que hemos tenido. Pero a veces elegir es como apostar. Tu apuesta a veces gana, a veces pierde. Y yo creo que hoy el entrenador de Real Madrid ha apostado bien. Bueno, está bien porque el entrenador de vez en cuando se tiene que reivindicar. Yo no lo veo mal y sobre todo porque en el caso, además de Carletto, suele ser un tipo en el que cuando él se confunde es el primero que da la cara y dice me he confundido. Con lo cual esto no se lo vamos a tomar tanto en cuenta. Como hago igual a otros entrenadores que luego ellos nunca fallan y aciertan en todo. O sea, que diga esto Carletto Ancelotti de vez en cuando, pues no pasa nada. Y se equilibra con como suele ser él, ¿no? Muy autocrítico y eso está bien. Próximo partido frente al Betis. Cuatro y media de la tarde horario en Madrid. Me parece que es un poquito pronto para poner un encuentro a esa hora en Madrid. Será 3 de septiembre. Pero salvo que llegue de repente un frente frío, lo normal es que haga mucho calor. Será el último de esta seguidilla de partidos cada 7 días. Y ya empezaremos en lo terrible del calendario como mundial en medio incluido de partidos cada 3 días. Y os lo decía, fijaos en esta publicación de La Galerna, que es un extracto de un artículo más extenso en la revista madridista. Dice, esta liga de Rouris y Tebas, de prevaricación positiva a favor de todo el que juega contra el Madrid, de inscripciones que apestan, organizada y televisada por los enemigos del Real Madrid, esta liga es la que el Real Madrid lidera. Y me parece muy bien, muy a favor de levantar constantemente la voz durante toda esta temporada cuando vayamos viendo cosas que no nos cuadren. Lo de las inscripciones en el Barça es muy sospechoso. Sé que hay un aval ahí de Laporta y del tesorero, pero es muy sospechoso. Hay poca transparencia más allá de que Tebas apareciese muy digno él en Twitter. En Twitter, explicarlo en otro lado, coño, porque los ojos están puestos en la liga española y en el Barça. No aquí en España, en todo el mundo. Nadie se lo explica. Estaría muy bien que fuesen transparentes. Y mientras tanto, hace ruido como La Galerna y todos los que estamos en estas plataformas porque nos parece todo muy sospechoso. En el partido de ayer hubo dos acciones contra Vinicius. Una de ellas, esto de Cabrera, a mí al principio me pareció carga legal, pero si nos fijamos bien, no la voy a poner otra vez porque luego tengo lío, pero carga legal es hombro contra hombro, de aquí es hombro contra espalda. O sea, cuanto más lo veo, más penalti me parece. Pero bueno, ponle tú, ponle tú, que no sea penalti, ves una jugada ahí fronteriza y tal y cual. Pero la segunda, que es esta en la que el futbolista del español nunca toca el balón y sí el pie de Vinicius, que por cierto es el pie con el que Vinicius controla el balón, esto en vivo es verdad, y yo el primero, que no me pareció penalti. Pero cuando tú ves esa repetición, eso tiene que ir al Bar, el Bar tiene que llamar al árbitro. ¿Por qué no lo hizo? Seguramente porque les pareció un toque leve y no fue una jugada escandalosa y lo de los penaltitos y todo eso. Pero bueno, como hay tal disparidad de criterios que hemos visto desde que ha comenzado la liga, cuando nos decían lo de los penaltitos, hemos visto penaltitos ser pitados, pues a mí esto me parece penalti. Cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que cuando tú controlas el balón y te pegan, justo después de hacerlo, te pegan en ese pie con el que has controlado, lo normal es que te vayas al suelo, ¿no? Pero oye, nada nuevo bajo el sol. El año pasado vimos varios de estos a Vinicius y nada, que no se pitaron y este año vamos por ese camino. Tras lo del colazo del otro día de Dembélé, os digo yo que vamos a tener un año absolutamente escandaloso. ¿Cómo escandaloso es la situación del estadio del Barça? Quieren hacer obras, no se sabe cuándo las van a hacer. Y volvieron a aparecer ratas. ¡Qué asquito, eh! Ratas en el estadio del Barça. Y esto contrasta radicalmente, como hemos dicho al inicio del vídeo, y como aparece en la miniatura del mismo, con la imagen del Santiago Bernabéu aún en obras, pero con un estado bastante avanzado, como hemos visto en ese pequeño extracto del vídeo. Tenéis más, por cierto, en las redes sociales, el Real Madrid en la cuenta de Twitter ha puesto el vídeo entero, un vídeo de seis y pico minutos, y es una delicia ver cómo está explicado todo perfectamente. Y el escándalo tecnológico y arquitectónico que va a ser el Bernabéu en los próximos años, con ese césped retráctil, con el techado del estadio, con la imagen por fuera, con esas lamas y esa piel que va a cubrir a... Es que es una auténtica maravilla. Imponente todo y la zona que van a dejar destinada para el museo, por cierto, te recuerdo y te lo voy a poner aquí, el vídeo que hice hace como tres semanas cuando estuve en el Bernabéu, volví a después de mucho tiempo y visité el museo. Es verdad que de entonces ahora han avanzado bastante las obras, porque van a la velocidad de la luz, pero visitábamos el museo que ya va a dejar de estar ahí, ¿no? Y va a estar, bueno, cuando se estrene el estadio, desde luego, o sea, con las obras definitivas, y se situará en un lugar preferencial, porque va a ser el mejor museo de cualquier club, bueno, ya lo es, ¿no? A nivel trofeos, pero además en el entorno que estará destinado para ello, bueno, lo va a convertir en el mejor museo de cualquier club, no de fútbol, del deporte que sea, a nivel mundial. Nos vamos hasta el siguiente, gracias por estar ahí, dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, os recuerdo que en breve ya tendremos el estudio bueno, y no esto improvisado que tengo aquí detrás de mí, y en ese siguiente no solo vamos a hablar del Barça, también del espectaculito del populista Monchi, que estoy de Monchi hasta aquí, y es un personaje absolutamente nocivo para el fútbol español, lo que le hizo pasar el otro día a sus futbolistas, delante de ahí, de los ultras del Sevilla, cantando el himno como si fuese aquello, lo peor del fútbol argentino y de las barras, amo, no me jodas, bueno, lo contaremos en el siguiente, que os vaya bien, adiós.